hola gente de youtube son nueve por acá estamos aquí en el cuarto episodio de la serie como sabrán en el episodio anterior terminamos acá en la cueva entonces al final eran ocho diamantes y ya conseguimos la pila azul y la que vimos en el episodio anterior y vamos a poner toda esta cosa, todo este oro para hacer cosas de oro aunque no me gusta el oro porque es un material más inservible pero bueno vamos a poner este hierro por acá, son ocho diamantes la gente lo voy a ir con super cuidado con el hierro que encontramos por acá, este video lo seguiré subiendo con el tiempo entonces este video lo estoy grabando el mismo día pero como a las 10 de la mañana, el otro video lo terminé y empecé a grabarlo a las 5 de la mañana pero lo terminé de grabar a las 10 de la mañana entonces fue como la diferencia se cortó a esta redstone porque como era en el capitulo anterior morí en la banca entonces perdimos toda la redstone que teníamos, teníamos un stack y algo entonces no me quejo no me quejo, conseguí algo fuera de cámara vamos a matar al 5 de puta muera 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 ya me les enfrento, más que tenía agua entonces si se me tiraba no iba a tener ningún problema vamos a cortar todo el hierro que vimos, ya no me acuerdo cuanto de hierro, este video lo empecé a grabar después y ya ni me acuerdo, vamos a irnos por acá un momento y vamos a buscar si no encontramos nada bueno ahí te dejamos este de gorra, cuando tengamos el inventario de hierro, el inventario lleno, aquí estaban los 8 diamantes a la verga no voy a bajar más, acá había un poquito de hierro lo cogí entonces vámonos gente, vámonos por acá arriba, por acá por acá arriba había un poco de hierro, un poco de oro entonces vamos a irnos por acá y ahora que suba men, suba por acá arriba había un poco de oro, lo vi y un poco también de hierro un poco de hierro venidas y a mi con la cara destapada vamos a quitar toda esta no me voy a acercarme a la lava así que no me tengo que acercar a la lava estoy buscando una forma más fácil de cobrar el hierro pero creo que me va a tocar cogerlo y bajar de una, esta cosa ok podemos coger este hierro este hierro no lo podemos coger, vamos a coger lo principal ah no, si, si lo conozco a ver este hierro también va a durar 20 minutos pero tengo memoria de su hierro entonces no lo voy a ver, tengo mucho problema tengo un montón de hierro entonces recordar esto con un pico de hierro no puedo ver nada entonces yo pico lo que se y dejemos esto acá y listo está el hierro que salió y listo jugamos el oro de acá como esta este oro se como salió de esta cueva, me acuerdo del camino bien pero ya estamos por acá entonces de oro vamonos y por acá dejamos un montón de hierro si lo acordamos bien no tengo comida porque se me olvidó coger comida tendré que comer carne y tengo que razonar este micro porque esto me da hambre 25 segundos de hambre vamos a coger este hierro por acá y empezar a salirnos de la cueva uy este hierro que estaba como escondido vamos a coger el primero vamos a coger este acá no había lava entonces vamos a ver que cosa es por acá no entiendo por qué cosa con el que grabo se va por allá vamos a coger esto, esto y esto y esto y esto vamos a hacer esto literalmente no quiero que nadie me ponga a molestarme veo que el calor de esta serie se está volviendo un poquito adelantado no vi ni el tercer episodio el men ya tiene en este bombas colocado vamos a coger este hierro de más de por acá otra poquita comida me como la última carne creo que tenga y intentar salir cogemos este hierro más ya encontramos ocho diamantes yo quedé con esto feliz gente ustedes no saben la felicidad que tengo al encontrar ocho diamantes cogemos este hierro más este ya no hay más hierro por acá entonces vamos a salirnos vamos a hacer este y ya no usamos más antorches otro día volveremos a la cueda le va a decir a algún compañero o algún amigo del server que si quiere ir a a una cueda conmigo que hay un montón de llamas de esto pero que no la puedo terminar de ver si no encuentro nada por acá no yo no me voy para acá vámonos por nuestra cuevita la que hemos hecho con trabajo y amor vámonos por esta zona que por acá fue donde vinimos ¿cuánto hierro tenemos? tenemos cincuenta y uno de hierro hola yo ya me voy saliendo de esta cueva llevamos seis minutos de video pero gente yo vamos a coger este carbón yo me voy yendo de la cueva necesitamos harto carbón pero prefiero coger el carbón allá arriba por acá abajo por acá abajo aunque tengo hartísimo carbón recordando de un montón de carbón vamos a coger toda esta y vamonos acá es de esto tenemos que empezar a subir pero vamos a coger este este coso de por acá y ponemos uno acá para no morirme y vamos a empezar a subir hasta acá ya estuvimos entonces vamos a conocernos este fue el camino que hicimos que madre me pegó un susto este mismo era así por acá porque hay tantos me pegó un susto ese milipodi por acá porque hay tantos por aquí hay tantos por aquí hay tantos por aquí hay tantos ah de hecho son que se quedan ahí ahorrados y no hay nada pero bueno sabemos que hacen un chingón de daño también hacen más daño que un humano normal que no hay tantos pero ¿cuantos hay a la verga perro? son como slime no se ve porque él usaba como slime pero a la verga perro pero viene el ejército y uno tiene tridentes entonces no es de nuevo no 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 es de nuevo 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 no es de nuevo debe haber un spawn un spawn debe haber un spawn no encuentro trae un spawn de zombies bien che verón ahora yo no es para acá toca y vámonos saliendo de la cueva vámonos saliendo en la cueva que no sé dónde por dónde salir y yo sé que recibí mensajes en las días pero me va a liberar que responder aún no se ve por acá no encuentro por dónde salir sé que hay un spawn de zombies vegas de por allá yo tengo una espada mi espada tiene más rango ya casi tenemos nuestra experiencia que tenemos antes entonces no me preocupo mucho vamos a hacer nuestra propia salida gente que sepas nunca vamos a salir de la cueva podría haber tenido más materiales pero gente prefiero irme ya de la cueva que tener que esperar y recoger otra vez vamos a coger este y de redstone no saben por qué tendré que coger redstone harta redstone tengo que ir a la arena a recoger harta harina y polvo ahora tengo que pasar a matar un montón de creepers vamos a coger esto vamos a coger esto por acá no se recupera mi vida porque no estamos con mucha comida bien tenemos que empezar a comer esta carne subamos por acá arriba por donde vine por tengo dos caminos yo vine por este vamos a ver si por acá no hay entorchados empezamos a bajar entonces nos devolvemos vamos a coger este hierro 9 no por que no empieza por este hierro perdón apundo de hierro por acá cogemos esto cogemos esto cogemos esto sin cuanto a trame la cancion ya tenemos 60 de hierro y nos vamos recuperamos lo que habíamos perdido pero como por el triple cogemos esto y listo nos vamos a quedar sin espacio yo me voy siguiendo cogemos este ultimo hay gente ya no puedo coger más ahora vamos a coger este ultimo de hierro ya me acordé de este lugar si salimos acá hay dos caminos si ya me acordé de un otro venía por esta zona por donde fue que vinimos por acá no me acuerdo ya no me acuerdo por donde vinimos yo me acuerdo que salimos del lado de la lava acá me encontré la salida no me acuerdo que salimos del lado de la lava y pues bueno gente espero que les guste gustando el video porque le hacemos con harto cariño y harta destreza porque nos tocó hacer un camino dejaré todo esto en la compra de vender lo importante pondré a hacer el hierro y ya por fin salimos de esta cueva que pereza tendré que decirle a triplex si quiere venir conmigo a esta cueva que está aburrido pero ella es muy grande la actuará y que yo tengo un rap chino el material si está calomero no pero hay un burro metido no se como se metió pero se metió y 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 ya por fin nos podemos poner a dormir gente tengo sueño vamos a dejar nuestras cosas importantes por esta zona ahorita muestro porque creo que está un poquito loco y creo que ahora sí tengo que decirle que se calma un poco se como es nuestra comida y y y y y y y y y estos estos 4 4 6 de oro para tanto oro 26 de oro y 21 de la piel azul y 64 de esto digamos el 24 acá le vamos a acabar y ya vamos vamos a agarrar 2 flechitas de acá y listo gente ya estamos bien preparados tenemos un montón de hierro vamos a matar este pollo y para nuestro huevito que hemos un huevito por acá un huevito un huevito un huevito un huevito y vamos a acabar con los pochos y vamos a matar plan secreto del creador de la serie como verán allá que a la casa de alguien y miren esto 8 de dinamita tengo miedo tengo miedo y es un cañón no no me preocupes la casa de alguien más hasta que me metí no me importa quiero mostrarles el plan que si me llegué a destruir la casa me va a sacar la piedra y 53 53 53 54 al menos un cañón apuntando a mi casa mira me va a apasionar ese automotor no se que le pasa dijimos que trolleos no o que no se fueran a pasar pero me hizo un chingón de cañones no se si los dejara para el ultimo episodio de la serie no se y pues bueno vamos a terminar ya que el video con todo nuestro hierro haciéndose 16 ya tenemos para acá y para acá sin 3 14 y acá tenemos ya los 7 vamos a poner a hacer pocho vamos a agarrar el peneronal y la grava hierra y ahorita no 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 y ya no se que hacer vamos a esperar a que termine de hacer esto mi granja no se quien sería me empezó a matar mis animales como bien como bien faltan hartisimos yo no he matado ninguno acá hay un burro ya me quiere entonces ya es mi burro cuando consiga montor lo voy a domar no no hicimos muchos cambios además de la cueva no no he hecho nada más raro y ya aquí tenemos este hierro lo vamos a poner ahorita todo no y ya bueno gente como vean ya dejamos todo en el cofre entonces vamos a terminar acá el vídeo ajustes vídeo entonces a la persona espero gente que les haya gustado este vídeo denle like suscríbanse para más vídeos así y nos vemos hasta la próxima adiós